Todos me hablan de él Pero en esta sociedad no hay futuro, no hay futuro Hay futuro para mí Vivir maniulado, vivir arrodillado Vivir bien controlado, eso no es para mí Si agachas la cabeza, vivís bajo sus reglas Vivir en esta tierra, eso no es para mí No hay futuro, no hay futuro No hay futuro para mí No hay futuro, no hay futuro No hay futuro para mí No hay futuro, no hay futuro No hay futuro para mí No hay futuro, no hay futuro No hay futuro para mí No hay futuro, no hay futuro No hay futuro para mí Gracias por ver el video.